Yo no sé andar a caballo Pero si les digo también soy de rancho Cerrajar leña con hacha Mabrar el tercio traíme a lo cargando Yo también nací en la sierra Siempre maíz en la ladera Cuidaba la milpa con mi resortera Levantaba la cosecha Y me tomaba un descanso No había de qué preocuparse Pues estaba lleno de maíz el tapanco Unos frijolitos fritos Un chilebol cajeteado Un queso fresco en la mesa Lo mejor de todo Tortillas a mano Aunque la gente es muy pobre Lo poco que tiene siempre lo comparte Y si te miran caído Te tienden la mano para levantarte Nunca te dejan tirado Es lo que más me ha gustado Nací en un humilde pero afortunado Por eso me gusta el rancho Aunque no traiga dinero Mi palabra vale mucho Si quiero cervezas me fría el cantinero Me podrá ver en guaraches Con cachucha o con sombrero Aunque no moto a caballo Me gusta usar botas Porque soy ranchero NoAND Como no 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 Gracias por ver el video.